Nos alcanzó la noche, pero llegamos con bien a nuestro destino. Esto es Orgullo Veracruzano, ahora desde Córdoba, un municipio que adquiere relevancia histórica, pues la firma de los tratados de Córdoba son una muestra del anhelo de nuestro país por su libertad. Así que quédense con nosotros, que esto apenas comienza. Si tú quieres llegar a Córdoba, estas rutas puedes tomar. De Pachuca a Hidalgo tomas la carretera 88 con rumbo a Acueducto del Padre Tembleque. Para ir desviarte con dirección a San Martín Texmelucan. Aquí tomas la autopista a Veracruz, pasas Orizaba, llegas a Fortín y estarás a 17 minutos de tu destino. De Puebla tomas la autopista a Veracruz, bajas las cumbres, pasas Orizaba, Fortín y en breve llegarás a tu destino. El hecho de la consumación de la independencia, tal vez sea el acontecimiento más importante de nuestra historia. El inicio se tuvo lugar en Dolores Hidalgo un 16 de septiembre y la consumación se verificó en esta ciudad con la firma de los tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, es decir, 11 años después del inicio del movimiento. El país estaba en muy malas condiciones, entonces se hizo un movimiento, un plan de Iguala encabezado por don Agustín de Iturbide que había sido un destacado soldado realista. Entonces él inicia el plan de Iguala, llama a las fuerzas, tanto del gobierno imperialista como a los que estaban encabezando el movimiento armado para que se sumaran y juntos se hiciera la paz y se lograra la independencia aquí en la ciudad heroica e histórica de Córdoba. El vestido nace gracias a la insistencia de mi tía. ¿Cómo se le llamaba? María Teresa Barranco Pérez. Yo tuve a bien apoyarla, haciendo los dibujos de su idea. Lo blanco es simulando y los encajes, pues las olas del puerto de Veracruz. Las nubecitas también de la ciudad de Córdoba, haciendo honor las guías de café a los cafetales de Córdoba. La azalea es muy típica, que toda la gente adornara sus jardines con azales. Los azares en el tocado, en forma de paloma, porque este era conocido como el lugar de las huilotas, para ser parte íntegra del traje. Y como bien lo dices, modesto, actual, incluso yo la verdad lo veo muy elegante. La inspiración fue en base a la canción de Córdoba, que es muy hermosa. Después de estudiar aquí unos años en la ciudad de Córdoba, fui a estudiar a la ciudad de Jalapa, a la Universidad Veracruzana, estudié jazz. Muy, muy jóvenes, por ahí así de los 15 años, estábamos tocando jazz en nuestra ciudad. Y poco a poco la gente fue queriendo escuchar más este género, se fue interesando más por este proceso, por cómo unos chavos ahí en los parques, en las calles, estaban pues tocando, improvisando, hasta que llegó, bueno, el Festival Internacional de Jazz en Córdoba, que fue una idea que nació precisamente de estas tocadas en las calles, en los parques, en los mercados. Y poco a poco la gente lo fue aceptando muchísimo mejor, hasta que llenábamos teatros, llenábamos cafés. Y bueno, pues hoy en día es una tradición el Festival Internacional de Jazz en Córdoba. Y la idea de la Turicombi es que todas las personas, todos los turistas y sobre todo también los cordobeses, que vengan a conocer el mundo del café, que vengan a conocer el proceso del café. Recorremos 11 kilómetros hasta nuestra comunidad, iniciamos el recorrido en el Museo del Café, posteriormente vamos a conocer una finca de café. En la finca de café lo que estamos haciendo es dándoles a conocer todo el proceso agronómico que tenemos dentro de un cafetal, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a desde sembrar la semilla hasta cultivar ya nuestras propias plantas y es el café que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Pues muchísimas gracias, esto es Orgullo Veracruzano. En Córdoba ya conocieron ustedes también la Turicombi. Y así que en lo que ustedes siguen disfrutando de todo este recorrido, pues yo me voy a echar aquí una cremita de café. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La firma de los tratados de Córdoba es tan importante como el grito de Dolores, pues es aquí en Córdoba, Veracruz, en donde se consuma la independencia. Y eso, por supuesto, representa un orgullo. Para Orgullo Veracruzano y hasta la próxima.